bien pues muy buenos días ¿Cómo están? Bien maestro ¿Qué andamos acabando el pase de visita? Muy bien pues este vamos a seguir con diencéfalo estábamos revisando lo que es el tálamo ¿Verdad? Y ya habíamos visto las las relaciones de todo el diencéfalo en un corte coronal sus relaciones con el brazo posterior de la cápsula interna en sentido lateral dorsalmente relacionándose con el pórnix y con el núcleo caudado ¿Verdad? Y veíamos que en una vista en un corte medial y en su porción posterior y dorsal se iba a encontrar el epitálamo ¿Verdad? Que está formado por el cuerpo pineal y los pequeños cuerpos avenulares y que el tálamo se relaciona con las paredes laterales del tercer ventrículo después veíamos una vista superior de los tálamos en donde veíamos que por arriba de ellos se va a encontrar los fórnices ¿Verdad? Se encuentra el fórnix por arriba de los tálamos y también se iba a encontrar el núcleo caudado por arriba de los tálamos y que entre el caudado y el tálamos se formaba el surco autoestriado donde se iba a encontrar la estría terminal y la vena tálamo estriada. Aquí veíamos una vista medial como los fórnices en su porción posterior se adosan a la cara ventral del cuerpo calloso y después se separan el cuerpo calloso por el septum pelúcido que ya ven que está separando la prolongación frontal de los ventrículos laterales y como el fórnix iba a llegar en su lo que serían las columnas las fibras poscomisurales llegaban al cuerpo mamilar mientras que las fibras precomisurales iban a llegar a esta región ¿Verdad? Que es la región subcayosa la área subcayosa donde se van a encontrar los núcleos septales y la región preóptica del hipotálamo aquí estaría la lámina terminal que ya ven que forma la playa anterior del tercer ventrículo. Y por último habíamos descrito los núcleos de el tálamo donde teníamos los más antiguos filogenéticamente son los núcleos intralaminares que se van a localizar decíamos dentro de la lámina medular interna que manda unas pequeñas prolongaciones que van a limitar estos pequeños núcleos que son los núcleos intralaminares donde encontramos principalmente dos ¿Verdad? que son el centro mediano y el parabasicular que son los dos núcleos intralaminares mejor identificados en los seres humanos pero que esta lámina medular interna dividía el tálamo en los complejos de núcleo anterior los de la región lateral y los de la región medial donde está el dorso medial y el ventre medial y que en relación con la llamada adherencia intertalámica aquí en las paredes laterales del tercer ventrículo teníamos los núcleos de la línea media y que estos núcleos de la región lateral los dividíamos en dorsales y en ventrales y los dorsales teníamos el lateral dorsal lateral posterior y el pulvinar y los ventrales el ventral anterior el ventral lateral que ya ven que se subdivide en anterior y posterior y el ventral posterior que también se subdivide en lateral y en medial y en relación con el polo posterior se encuentran los núcleos que van más allá de los límites del tálamo por eso se dice que forman el denominado metatálamo que son los cuerpos geniculados verdad el cuerpo geniculado medial y el cuerpo geniculado lateral y por último habíamos comentado que todos estos núcleos del tálamo los íbamos a subdividir por sus funciones que tienen que ver con sus conexiones teníamos los núcleos ventrales los dorsales los centralaminales y la línea media el reticular del tálamo mediales y el complejo anterior de los núcleos talámicos si nos vamos con los más antiguos y lo genéticamente tendríamos por un lado estos núcleos intralaminares o de la línea media entonces estos núcleos intralaminares más juntos con los núcleos de la línea media son núcleos que reciben aferencias aferencias de la formación reticular es decir reciben aferencias de lo que hemos descrito de la sistema activador reticular ascendente entonces sobre todo se acuerdan cuando vimos la formación reticular decíamos que en esta unión punto mesencefálica se iba a encontrar un complejo de núcleos donde estaba el ocuseruleus el núcleo pedúnculo pontino y los núcleos reticulares centrales pontinos orales que iban a dar origen al denominado tracto tegmental central y que mencionábamos que este tracto tegmental central iba a pasar por las porciones laterales del hipotálamo para poder llegar al tálamo y hacer relevo en estos núcleos que son los núcleos intralaminales y de la línea media y entonces estos núcleos intralaminales sobre la línea media después de recibir al sistema activador reticular activador ascendente se van a proyectar decíamos a toda la corteza cerebral dando el estado de despierto o de vigilia entonces se van a proyectar ahí se van a proyectar a toda nuestra corteza cerebral dando el estado de despierto ahora estos núcleos intralaminales y de la línea media también reciben información del dolor a través de las fibras espino retículo talámicas ya en que el dolor va dicen que el dolor de conducción rápida va por la vía espino talámica pero también va a haber fibras del dolor que hacen relevo polisimnáptico en la formación reticular y de ahí se proyectan los núcleos intralaminares y van a dar el estado de despierto sí entonces el paciente a pesar de que esté dormido es capaz de que despierte ante un estímulo doloroso debido al relevo que hace esta vía espino reticular que lleva dolor en los núcleos intralaminares y despierta el sujeto ante este estímulo doloroso entonces son núcleos muy importantes que si se destruyen el sujeto estaría en un estado de letargia de somnolencia continua ahora muy en relación también con el estado de despierto tenemos el otro núcleo que es el núcleo reticular del tálamo que lo habíamos descrito que se iba a localizar lateral a la lámina medular externa se iba a encontrar este pequeño núcleo en la superficie lateral del tálamo en relación aquí lateralmente estaría todo el brazo posterior de la cápsula interna ya hemos comentado cuando vimos formación reticular que este núcleo reticular del tálamo va a recibir aferencias del núcleo pedúnculo pontino que se encuentra aquí en la unión pontomesencefálica que decíamos que es un núcleo colinérgico que va a estimular este núcleo reticular del tálamo y que este núcleo reticular del tálamo forma este hacía las funciones como un una presa en un sistema de compuertas que iba a estar haciendo conexión entre las células tálamo corticales y córtico talámicas y que iban a tener conexión con este núcleo reticular del tálamo que produce gran cantidad de un neurotransmisor inhibitorio que es el ácido gamma aminobutírico el gaba verdad entonces si este núcleo reticular del tálamo es estimulado por el núcleo pedúnculo pontino y esto sucede durante la fase de movimientos oculares rápidos de la fase del ciclo del sueño ya en que cuando se presenta la fase mor se activa este núcleo pedúnculo pontino y este a su vez activa el núcleo reticular del tálamo y al activarse este lo que va a provocar es que se cierre este sistema de compuertas la conexión tálamo cortical y córtico talámica y de esa forma se presenta en la fase de sueño paradójico donde el sujeto tiene un ritmo beta a pesar de que es una fase donde el sujeto cuesta más trabajo despertarlo y decíamos que es muy importante esta fase mor porque se presenta el fenómeno de consolidación de la memoria a nivel del hipocampo entonces es indispensable para que la consolidación de nuestros recuerdos de la memoria episodica que sabemos que es donde está el circuito de papés donde hay una estructura importante que es el hipocampo es importante que se presente esta fase mor para ese proceso de memorización entonces esa sería la importancia de estos dos núcleos intralaminales de la línea media y reticular del tálamo así que tienen que ver con el estado de despierta después tenemos vamos a observar los núcleos ventrales de los núcleos ventrales teníamos todos estos ventral anterior ventral lateral y el ventral posterior entonces si nos vamos con el ventral posterior estos núcleos ventral posterior se subdivida en lateral y en medial como ustedes saben el lateral va a recibir generales es decir de dolor y temperatura a través del hemisco espinal es decir la vía espino talámica que ya ven que la en el tallo cerebral asciende como el hemisco espinal y va a llegar a este núcleo ventral al núcleo ventral póstero lateral también va a llegar el hemisco medio a este núcleo ventral póstero lateral el hemisco medio creen que el hemisco medio no es más que la prolongación de los tractos de grácil y cuneiforme que ven que ascienden directos en los corones posteriores y llega a los núcleos de grácil y cuneiforme que habíamos comentado que estaba en la porción baja de la médula oblongada la porción cerrada y de ahí se decusaban y ascendían en el hemisco medio y que es importante para la propriocepción consciente así como también el tacto discriminativo estos van a llegar al núcleo ventral póstero lateral ventral póstero y al ventral póstero medial van a llegar información también somestésicas generales que son las fibras trigémino talámicas que van a llevar información de dolor y temperatura del núcleo espinal del trigémino tacto del núcleo sensitivo principal del trigémino que se acuerdan que lo habíamos puesto en puente y proprioceptiva de la cabeza sobre todo la articulación temporomandibular del núcleo mesencefálico del trigémino ya que existe el tracto trigémino talámico ventral dorsal al final de cuenta los dos van a llegar al núcleo ventral póstero ventral posterior si en su porción medial del talámico ahora estos núcleos ventrales posteriores lateral y medial se van a proyectar a áreas corticales específicas podemos decir principalmente a áreas somestésicas primarias al área somestésica primaria que lleven que esta área somestésica primaria se encuentra aquí en el giro pos central donde están las áreas 3 1 y 2 de Brodman verdad donde se encuentra el homúnculo sensitivo de Penfield por la cabeza hacia el tercio inferior hacia el tercio medio la mano y en el tercio superior el pie entonces es a donde se van a proyectar estas estos núcleos ventrales posteriores tanto el lateral como el medial del talámico entonces algunas clasificaciones anteriores se decía que eran núcleos específicos y específicos porque se proyectaban a áreas corticales primarias en este caso al área somestésica primaria entonces es la importancia de de estos núcleos ventrales posterolateral y posteromedial que estamos estamos aquí escribiendo el posterolateral y el posteromedial lo cierto que el posteromedial aparte de recibir el trigemino talámico recibe fibras que vienen del núcleo solitario que ascienden a través del tracto tegmental central y que reciben información del gusto entonces también observamos que el tracto tegmental central que viene del núcleo solitario en su porción cefálica ascienden fibras que son directas y que van a llegar al tálamo al núcleo ventral póstero medial del del tálamo y de ahí van a ascender para llegar al área cuarenta y tres de Brodman que ya ven que se encuentra ahí en el pie del giro post central y también se extiende hacia el óvulo de la ínsula que se dice que también recibe información gustatoria entonces es otra información que llega al núcleo ventral póstero medial a través del tracto de ción tegmental central y que viene del núcleo solitario que es información gustatoria si seguimos con estos núcleos ventrales aquí en su porción posterior decíamos que teníamos el cuerpo geniculado medial y el cuerpo geniculado lateral del cuerpo geniculado lateral medial perdón ya habíamos comentado que iba a ser relevo la vía auditiva entonces acuerdan que teníamos el ganglio neuronas bipolares el ganglio espiral el ganglio coclear que iba a estar inervando las al órgano de corti nervio coclear y se acuerdan que iba a llegar a los núcleos cocleares al ventral dorsal después formaban las estrías acústicas la ventral que la de cuerpo trapezoide que la más importante una intermedia y una posterior y después ascendían iban a hacer relevo en el núcleo olivar superior y que las estrías acústicas ventrales formaban el cuerpo trapezoideo y después ascendían formando el hemisco lateral que iba a llegar al colículo inferior y al brazo del colículo inferior van a llegar a este cuerpo que nos interesa que es el cuerpo geniculado medial y del cuerpo geniculado medial van a salir las fibras que van a ir hacia el óvulo temporal al área auditiva primaria ya ven que pasan por el brazo posterior de la cápsula interna de su tercio posterior en la región sublenticular entonces estas fibras pasan por la región sublenticular para llegar al óvulo temporal ya hemos mencionado hacia el labio inferior de la cisura lateral en el giro temporal superior donde se encuentran las áreas 41 y 42 de Brodman y ahí es donde se encuentran los giros transversos de Hesch ¿verdad? en la cara superior del giro temporal superior y ahí tenían una distribución tonotópica los estímulos auditivos en la región anteromedial los de tono bajo y en la posterolateral los de tono alto agudos ¿sí? en esta área primaria 41 ¿sí? 41 y 42 41 y 42 el área auditiva primaria entonces es la importancia de este cuerpo geniculado medial que recibe la información auditiva del cólico inferior y éste recibe información del hemisco lateral donde hace relevo en el núcleo olivar superior y después teníamos las estrellas que se decusan y vienen de los núcleos cocleares el dorsal y el ventral ¿verdad? y que vienen recibiendo información del ganglio espiral o el ganglio coclear muy bien ahora tenemos por otro lado el cuerpo geniculado lateral y entonces aquí valdría la pena repasar nuestra vía visual porque va a ser relevo en este cuerpo geniculado lateral entonces hacemos un repaso de nuestra vía visual y vemos una vista superior y ponemos aquí la retina temporal del ojo izquierdo y aquí la retina temporal de nuestro ojo derecha y después tenemos la retina nasal la nasal del ojo izquierdo que se decusa tomando el quiasma óptico y la nasal del ojo derecha recusándose en el quiasma óptico y llegando aquí este núcleo que nos interesa que forma parte del metatálamo que es el cuerpo geniculado lateral entonces tenemos aquí el quiasma óptico en nervio óptico y aquí el tracto óptico como ustedes saben bien la retina temporal va a ver los campos nasales la porción nasal nuestro campo basal que se van a estar adaptando para la visión estereoscópica y la retina nasal de la porción temporal de nuestros campos visuales ahora si vemos una vista lateral de la retina tenemos la retina y aquí saliendo el nervio óptico tenemos la retina superior y la retina inferior y ustedes saben que la retina superior ve la porción inferior de nuestro campo visual y la retina inferior ve la porción superior de nuestro campo visual quiere decir que si estamos viendo la retina hacemos un esquema de la retina y sabemos que aquí y de la retina si vemos la retina del ojo derecho aquí está el punto de mayor agudeza visual ¿verdad? donde está la macula lútea y el centro la fobia central y medialmente a él es la retina nasal en la retina nasal se encuentra ahí nuestro disco óptico más o menos tres milímetros mediales al centro de mayor agudeza visual la fobia central de tal manera que si yo estoy aquí en la retina nasal temporal superior esta retina nasal temporal superior perdón va a ver el campo nasal inferior y también si estoy aquí en la retina nasal temporal inferior esta retina temporal inferior va a estar viendo el campo nasal superior y así podríamos también irnos ¿verdad? si estoy en la retina nasal superior esta retina nasal va a ver mi campo temporal inferior y la retina nasal inferior va a ver la porción del campo temporal superior ¿verdad? esta la por la forma que tiene como la mitad de una pelotita de ping pong la retina posteriormente ustedes saben que el tracto óptico va a llegar y hace relevo en nuestro cuerpo geniculado lateral del tálamo de los núcleos ventrales del tálamo en su polo posterior y de ahí se van a dirigir las fibras ustedes saben bien hacia el óvulo occipital a los labios de la sisura calcarina y aquí lo interesante es que la retina las fibras de la retina temporal se dividen en fibras inferiores y fibras superiores que son las fibras geniculocalcarinas inferiores y superiores y también lo hace lo mismo la retina nasal se divide en fibras inferiores y fibras superiores fibras geniculocalcarinas que si hacemos un esquema viendo una vista lateral del hemisferio cerebral y que representamos aquí el cuerpo geniculado lateral tendríamos las fibras temporales las nasales inferiores las temporales inferiores y temporales superiores y la retina nasal que estamos representando en color rojo tendríamos las inferiores y las superiores son las radiaciones geniculocalcarinas ya saben que las inferiores forman la denominada asa de Meyer pero este es el asa de Meyer que se encuentra por delante de la prolongación temporal del ventrículo lateral si tengo aquí el ventrículo lateral aquí tenemos la prolongación temporal la prolongación occipital del ventrículo lateral verdad y que hay que tomar en cuenta cuando se hace una lobectomía temporal anterior de no lesionar estas radiaciones geniculocalcarinas inferiores tanto de la retina temporal como de la retina nasal ahora quiere decir que las inferiores pasan en relación con el óvulo temporal y las superiores pasan profundamente al óvulo parietal y localizándose en la porción lateral del ventrículo lateral las pares laterales del ventrículo lateral llegando aquí a los labios de la cisura calcarina ahora las radiaciones geniculocalcarinas inferiores llevan la retina inferior quiere decir que si llevan la retina inferior van a ver los campos superiores y las radiaciones geniculocalcarinas superiores llevan la retina superior quiere decir que van a ver los campos inferiores la importancia de estas radiaciones geniculocalcarinas y entonces de esa forma podríamos repasar lo que ya conoce perfectamente que son las lesiones de la vía óptica si tenemos una lesión del quiasma óptico pues se pierde si la información que lleva las retinas nasales y estas retinas nasales ven los campos temporales entonces una lesión del quiasma óptico ya es característico que nos dé la hemianopsia heterónima bitemporal heterónima que se pierde una mitad derecha y una mitad izquierda aquí está el campo visual del ojo derecho y el campo visual del ojo izquierda ahora lo cierto es que si este quiasma óptico lo estudiamos así en un corte transversal lo dividimos en fibras superiores en fibras inferiores y entonces la porción superior del quiasma óptico lleva la retinas nasales superiores entonces quiere decir que si hay una compresión por un una lesión hipotalámica que viene de arriba como puede ser un cráneo faringioma que son supracelares si hay una compromisa de la porción superior del quiasma óptico que lleva a la retina superior pues entonces sabemos que la retina superior ve los campos inferiores entonces sería una cuadrantanopsia bitemporal inferior pero si el paciente tiene una lesión que viene de abajo hacia arriba como sería una adenoma de hipófisis una compresión de la porción inferior del quiasma óptico lleva las fibras de la retina nasal inferior y la retina inferior ve los campos superiores y entonces tendría una a una cuadrantanopsia bitemporal superior sería aquí por una lesión del quiasma inferior y aquí sería por una lesión del quiasma superior por lo que decíamos verdad que la retina superior ve el campo inferior y la retina inferior ve el campo superior bien si seguimos con la lesión aquí a nivel del tractóptico bueno si exploramos el campo visual del ojo izquierdo del paciente se pierde la retina temporal que ve el campo nasal entonces el paciente pierde el campo nasal del ojo izquierdo y del ojo derecho si lo exploramos el campo visual del ojo derecho se pierde la retina nasal verdad del ojo derecho que debe el campo temporal entonces el paciente tendrá una amianopsia homónima derecha lesión del tracto óptico del lado izquierdo ahora sin perder las fibras que lleva el tracto óptico sabemos que estas fibras del tracto óptico se van a subdividir en inferiores que llevan la retina inferior y en superiores que llevan la retina superior entonces el paciente tiene una lesión de esta radiación genículo calcarina inferior izquierda porque tiene un glioma aquí en el óvulo temporal profundo tiene un absceso del óvulo temporal entonces en este caso si seleccionan estas fibras inferiores no va a presentar la amianopsia como veíamos cuando había una lesión de todo el tracto óptico aquí ahora se van a librar las fibras superiores del tracto óptico y entonces ahora el paciente va a tener una cuadrantanopsia superior homónima derecha o lesión de las radiaciones genículo calcarinas inferiores izquierdas que van por el óvulo temporal se pierden las porciones superiores porque estos llevan la retina inferior y nada más se pierde una porción del campo visual porque se conservaron algunas fibras del tracto óptico no todo el tracto óptico ahora si el paciente tiene una lesión ahora de las superiores porque tiene también un gluoma aquí profundo del parietal en su región posterior principalmente entonces si es de las fibras superiores va a suceder que si seleccionan las fibras superiores va en la retina inferior entonces va a tener una cuadrantanopsia inferior homónima derecha lesión de la radiaciones genículo calcarina superiores del lado izquierdo se encuentra todo es inverso si es la cuadrantanopsia es inferior la lesión es superior si la cuadrantanopsia es derecha la lesión es izquierda como estamos viendo en este caso ahora si el paciente tiene una lesión aquí del occipital porque tiene oclusión de la arteria cerebral posterior que ustedes saben y llega aquí al occipital incluyendo sabemos que está el área visual primaria que es muy grande en la cara medial si hacemos una vista medial medial del hemisferio cerebral aquí tendríamos lo que sería las que sería las que sería la císura calcarina y aquí este ya está el óvulo cúneo y aquí estaría el giro lingual entonces estos labios de la císura calcarina forman el área visual primaria que es la 17 y rodeada por las de asociación que son la 18 y la 19 18 y 19 entonces un infarto en territorio de la zona posterior va a comprometer los labios de la císura calcarina y entonces en este caso se van a lesionar todas las fibras que venían del tracto óptico y entonces es muy característico que el paciente también tenga una hemeanopsia homónima derecha en este caso por lesión occipital izquierda pero ya ven que si lo exploramos con el campímetro es muy característico que se conserve la visión central o la visión macular porque ya ven que la visión central o visión macular en la aquí en la en el fondo de ojo aquí la fobia central con la macula es de tres milímetros tiene la cálcica que es biemisférica llega a los dos occipitales entonces aquí también tendríamos una hemeanopsia homónima derecha o lesión del occipital del lado izquierdo que si se dan cuenta es idéntico cuando había lesión del tracto óptico izquierdo entonces clínicamente podemos diferenciar una hemeanopsia homónima pregeniculada de una retrogeniculada es decir en el tracto óptico o en el en lo que sería el óvulo occipital y entonces podríamos aquí poner la integración del reflejo fotomotor que el centro integrado se encuentra ya ven que en el mesencefalo donde está aquí pondríamos el núcleo de edinger westphal verdad tendríamos el núcleo de edinger westphal que ya se va con el tercer pacranial lleva las filas preganglionares parasimpáticas que se meten a la órbita y hacen relevo en el ganglio ciliar y del ganglio ciliar salen las fibras posganglionares parasimpáticas para el músculo constrictor de la pupila y provocar la miosis entonces ya ven que este reflejo fotomotor la vía aferente si lo va a formar en el nervio óptico la vía eferente lo va a formar el tercer nervio craneal el oculomotor y el centro integrador se localiza en el núcleo de edinger westphal es decir a nivel del mesencefalo entonces quiere decir que cuando la hemianopsia es pregeniculada por lesión aquí del tracto óptico en este caso izquierdo cuando iluminemos el campo hemianóptico donde el paciente no observa la luz debido a que hay una lesión pregeniculada no se va a integrar el arco reflejo porque ustedes saben que al mandar la luz si la va a recibir y las fibras que reciben esta luz se la viene de la retina si no hacen sinapsis de las neuronas del cuerpo geliculado lateral y se van directamente por el brazo del colículo superior se van directamente y estimulan a los núcleos de edinger westphal aquí en la región pretextal verdad que se integra la región la región pretextal y de la región pretextal estimulan a los dos núcleos de edinger westphal presentándose el reflejo fotomotor así como también el consensual verdad entonces cuando la lesión es pregeniculada hay una lesión de este arco reflejo sí porque se pierde la comunicación entre la retina y el núcleo de edinger westphal pero qué sucede cuando la lesión es retrogeniculada cuando está aquí a nivel del occipital cuando iluminamos el lado hemianótico de nuestro paciente observamos que aunque el paciente no vea la luz si hay reflejo fotomotor porque no hay pérdida de este arco reflejo sí que se está integrando entre el segundo y el tercer nervio craneal y el centro integrador a nivel del mesencero es una forma de diferenciar una hemianópsia pregeniculada de una retrogeniculada a través de la presencia o ausencia de reflejo fotomotor bien entonces sería así en términos generales las características de la lesión de la vía óptica que es donde hace relevo este núcleo ventral que es el cuerpo geniculado lateral ahora teníamos otros ventrales y tenemos el ventral lateral en su porción posterior que se ya lo habíamos descrito cuando estudiamos el cerebelo y entonces entran las fibras que vienen del cerebelo sobre todo el neocerebelo son fibras dentado talámicas que ascienden y se decusan a nivel del pedúnculo cerebeloso superior y que vienen de este núcleo que es el núcleo dentado y de ahí se hace relevo en el núcleo ventral lateral en su posición posterior y esta a su vez ya ven que se va a proyectar a la corteza cerebral en el giro pre central en el área motora primaria en el área 4D de brodman y que es muy importante para la sinergia muscular durante la ejecución de los movimientos y entonces forman parte del circuito del neocerebelo donde ven que nace las fibras de la corteza sobre todo vienen del área premotora sobre todo en el área motora suplementaria en la B6 y ya ven que es para la planeación de los movimientos bajan fibras córtico y decíamos que van los núcleos pontinos y de los núcleos pontinos se decusan las fibras y llegan al cerebelo y entran a través del pedúnculo cerebeloso media se decusan y llegan al neocerebelo donde estaría el núcleo dentado y de aquí se vuelven a decusar las fibras para llegar al tálamo y a través del pedúnculo cerebeloso superior llegan al tálamo que núcleo del tálamo a este que estamos revisando al ventral lateral en su porción posterior y después este se proyecta otra vez a la corteza cerebral pero proyectándose ya para la ejecución del movimiento que es el área somestésica área si motora primaria el área 4D brodman esa es la importancia de este núcleo ventral lateral en su porción posterior ahora tendríamos ahora los ventrales anterior y el ventral lateral pero en su porción anterior entonces estos núcleos los estudiaremos nuevamente cuando veamos el cuerpo estriado recuerden que estos núcleos los que matizamos aquí estos núcleos ventrales ventral anterior ventral lateral en su porción anterior reciben fibras del globo pálido medial y ya veremos que son las fibras pálido talámicas verdad que ya vemos que pasan a través del fascículo lenticular y del asa lenticular son las fibras pálido talámicas y ya hablaremos del circuito directo del circuito indirecto verdad aquí en relación también con el núcleo subtalámico con los campos de forel lo importante es que estos núcleos tienen relación con los núcleos basales principalmente con el globo pálido medial que es la principal este núcleo que da las referencias del cuerpo estriado y estos núcleos se van a proyectar hacia la corteza cerebral el ventral anterior y el ventral lateral en su porción posterior aquí lo interesante es que tienen una proyección a diferencia del ventral lateral posterior que les sirve información del cerebelo estos núcleos sobre todo el ventral anterior tienen proyecciones muy amplias el ventral lateral en su porción anterior se dice que se proyecta aquí al área somestésica área motora primaria 4 de broma y también se proyectan al área premotora el área 6 ahí se proyectía proyectada sobre todo este el ventral lateral en su porción anterior el ventral anterior hace lo mismo pero este ventral anterior tiene todavía una proyección más amplia se proyecta aproximadamente a toda el área de los núcleos oculares conjugados área 8 y a las áreas prefrontales tanto a la borsa lateral como a la órbita frontal como también aquí a la medial en la porción anterior del giro del del 5 se está proyectando aquí entonces tiene una prevención muy amplia y eso explica por qué los núcleos basales caudado putamen globo pálido subtálamo sustancia negra tienen influencia también en funciones cognitivas y también tienen que ver con funciones afectivas por esta proyección tan amplia que presentan estos núcleos sobre todo el ventral anterior y eso lo volvemos a tener que platicar cuando veamos los núcleos basales ahí del cuerpo estriado si seguimos con estos núcleos del tálamo ya tenemos aquí los ventrales nos iríamos ahora a los dorsales de estos dorsales decíamos que tenemos el lateral dorsal lateral posterior y el pulvinal este lateral dorsal vamos poniendo aquí una vista lateral los dorsales lateral dorsal lateral posterior y hacia el polo posterior el pulvinal el lateral dorsal va a estar en relación con el sistema límbico porque este lateral dorsal va a recibir fibras poscomisurales del fórnix entonces el fórnix se acuerdan que había fibras que iban a dirigirse al cuerpo mamilar pero hay otras fibritas que se dirigen del fórnix se dirigen hacia el lateral dorsal entonces siempre el lateral dorsal se incluye dentro del sistema límbico y este lateral dorsal se va a proyectar junto con lo que sería el núcleo anterior que ya veremos del tálamo se va a proyectar hacia el cíngulo hacia el fascículo del cíngulo y hay que el fascículo del cíngulo con el paripocampo hipocampo y otra vez fórnix y formar parte del circuito de papés entonces ya estamos viendo que recibe fibras del hipocampo a través del fórnix este lateral dorsal y se va a proyectar al fascículo del cíngulo al óvulo límbico para formar parte del sistema límbico este lateral dorsal ahora estos laterales estos dorsales si estos este dorsales que estamos viendo si aquí tendríamos si lateral dorsal y el lateral posterior tendríamos el lateral posterior y el pulvinar tienen conexión con estructuras de la vía visual los dos tienen conexión con el tectum del mesencefalo se dice se dice que tienen conexión con el colículo superior y la región pretextal entonces colículo superior pero a su vez también reciben fibras de la corteza cerebral entonces también reciben fibras de la corteza cerebral principalmente información de la corteza cerebral ya no de áreas específicas sino de áreas de asociación como sería aquí la parieto temporo occipital así como también de regiones pre frontales entonces dice que tienen relación con funciones cognitivas superiores como sería el juicio el cálculo la lectura la escritura porque estos núcleos a su vez se proyectan hacia la corteza cerebral a estas mismas áreas que estamos viendo ¿verdad? aquí parieto temporo occipital y a las regiones prefrontales ¿sí? incluyendo ahí la cara medial del frontal y la cara órbito frontal pero principalmente son aquí en lo que serían estructuras de evolución filogenética muy reciente para funciones cognitivas superiores o funciones ejecutivas de lenguaje también tienen que ver por eso ya ven que en ocasiones lesiones talámicas me pueden dar trastornos de lenguaje tipos de afasia una afasia talámica que sobre todo es de una afasia que tiene que ver en relación con la comprensión y con la semántica del lenguaje y también con la sintaxis entonces es la importancia de estos núcleos dorsales ¿sí? el dorsal lateral y el dorsal posterior perdón aquí perdón aquí es dorsal ¿sí? anterior y dorsal el lateral dorsal y el lateral posterior está el lateral dorsal y el lateral posterior y aunque el pulvinar recibe el nombre de pulvinar porque parece una almohada ya hemos dicho que tálamo quiere decir cama y su posición posterior es la almohadita que es el núcleo pulvinar que está inmediatamente por abajo del esplenio del cuerpo cayoso y es donde se sube los pilares del del fornis si nos vamos ahora aquí a los núcleos al núcleo anterior complejo anterior este complejo anterior tiene las características que lo veíamos el tálamo está por arriba la lámina medular interna tenemos este complejo anterior este complejo anterior recibe fibras principalmente del hipotálamo aquí va a recibir fibras del tracto mamilo-talámico hacia el núcleo anterior del del tálamo quiere decir que va a formar parte también del sistema límbico porque va a tener relación con el circuito de de papés que este núcleo anterior del tálamo al igual que hacía el lateral dorsal si se va a conectar con el fascículo del del cíngulo manda fibras que pasan ahí por las paredes laterales de la prolongación frontal del ventrículo lateral para continuarse con el giro del del cíngulo y formar parte del sistema límbico entonces este núcleo anterior también se incluye dentro del sistema límbico de tal manera que lesiones de este núcleo anterior del tálamo puede dar problemas amnésicos porque ustedes saben que este circuito de papés es importante para la memoria episodica nuestra memoria en el contexto de nuestras experiencias del día al día por último tendríamos los núcleos mediales que los dividiríamos en el núcleo si dorso medial y ventro medial estos núcleos dorso medial y ventro medial van a tener conexiones con el óvulo temporal con áreas importantes para la memoria es decir con el hipocampo pero también con las emociones es decir con el núcleo amigdalino y también tienen conexión estos núcleos dorso medial y ventro medial van a tener conexión con el estriado ventral que sería el núcleo acúmbens que tiene muchos receptores dopaminérgicos y forma parte del sistema de recompensa y también del pálido ventral que ya lo habíamos descrito que se encuentra allí en la sustancia inominada eso lo repasaremos cuando vemos cuerpo estriado el estriado dorsal y el estriado ventral y entonces reciben información de estas porciones que tienen relación con el sistema de recompensa y de ahí este núcleo dorso medial y ventro medial se van a proyectar a áreas que tienen que ver con el estado de ánimo entre ellos sería el óvulo órbito frontal en la cara inferior del frontal sobre todo en la región lateral que tiene que ver mucho con nuestra toma de decisiones ¿verdad? en esta región entonces del núcleo dorso medial y ventro medial hacia la posición lateral del óvulo órbito frontal pero también con áreas cerebrales que tienen que ver con el sistema de recompensa y también con funciones cognitivas y del dolor que sería en la región anterior del giro del cínculo entonces estos núcleos ventro medial y dorso medial también se van a proyectar a la posición anterior del cíngulo que tiene que ver con lo que es el deseo la motivación y que es muy importante la activación de estas áreas cuando estamos haciendo funciones cognitivas porque es lo que va a mantenernos hiperalertas en la actividad que estemos haciendo cognitiva pero también se activa cuando tenemos sensibilidad la percepción del dolor la sensación del dolor ya ven que es en el giro post central área somestésica primaria y la percepción del dolor es aquí en la posición anterior del giro del cíngulo entonces estos circuitos tálamocorticales y corticotalámicos que vienen de las porciones de los núcleos dorso medial y ventro medial a la porción anterior del cíngulo es lo que dan también ayudan a la percepción del dolor entonces es la proyección importante que tienen estos núcleos que están haciendo un relevo una interrelación entre actividades cognitivas funciones de toma de decisiones órbito frontal situaciones emocionales de la amígdala y también de memoria a través del hipocampo estos circuitos son muy importantes para todas estas funciones cognitivas de memoria y así también como de percepción del dolor entonces de esta forma ya más o menos tenemos revisado las funciones con sus conexiones de todos estos grupos de núcleos del tálamo que en realidad son complejos de núcleos y se compenetra un poquito más como los núcleos anteriores los dividen en varios subnúcleos los mediales pues vimos los más prominentes es el dorso medial y el ventro medial pero también va a haber otros pequeños núcleos de estas estructuras entonces el tálamo es un centro de relevo muy importante entre estructuras subcorticales hacia las estructuras corticales muy bien pues eso es lo que quería compartir con ustedes no sé si exista alguna duda un comentario que quieran hacer todo muy bien nuestro muchas gracias muy bien el tema del próximo viernes maestro sería hipotálamo ok diríamos hipotálamo después sería este epitálamo que es muy pequeñito y ya nos iríamos a cuerpo estriado a núcleos basales ¿sí? sí maestro muchas gracias muchas gracias hasta luego buen fin de semana hasta luego